mis amigasos del alma un saludazo muy brutal vamos al grano merece la pena hackear la playstation 5 ok mucha gente dirá pues choza aún no hay y es cierto al público no hay pero sony ya le ha pagado a gente que ha encontrado una vulnerabilidad en la playstation 5 lo cual permitiría un hack público e irlo puliendo pero como dije anteriormente sony pagó para que eso no salga a la luz ahora una consola tan costosa tan difícil de conseguir tan difícil de encontrar merece eso una consola con un procesador moderno de 8 núcleos de más de 10 teraflops que cuenta con 16 de ram que tienen los gráficos muy potentes con ray tracing con una ssd de mucha velocidad 4k 120 fps etc 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 por supuesto que no sería desperdiciar mucho dinero para limitarnos de disfrutar de muchas bondades que si vienen tanto en juegos como actualizaciones imaginémonos que hoy en día la hackeamos y si vemos el catálogo de la consola es muy pequeño y más si hablamos de sus juegos exclusivos entonces nos vamos a quedar con eso todos estos años porque se supone que si hackeamos la consola en este momento ya no vamos a poder actualizar y no vamos a poder jugar lo que viene sería un pésimo gasto por supuesto que más adelante supongo que irán hacks más nuevos y más nuevos y la gente podrá actualizar ese hack pero eso aún no lo sabemos además hoy en día las funciones principales o una de las funciones principales de una consola es el online y con hacks by online va de multijugador y no creo que la gente que compre una playstation 5 quiera prescindir de eso además la generación o sea la novena generación apenas inicia y entonces el desarrollo tanto de juegos como hacks para la consola aún están muy verdes y no quiero jugar de angelito no quiero venir a decir que nunca utilizaba esas cosas que nunca utilizado steam verde por ejemplo porque si lo he utilizado y está mal no ayuda al mundo de los videojuegos y el recuerdo que alguna que otra vez me han refutado este comentario o sea de que esto no ayuda al mundo de los videojuegos porque dicen a mí que me importa acaso yo soy el dueño de sony acaso yo soy el dueño de xbox que me importa el mercado de los videojuegos etcétera etcétera y yo les digo que si todos hiciéramos eso o sea que si todos hackeamos las consolas la industria cae adiós al mundo de los videojuegos pues lógico nos quedaríamos con lo que tenemos que si es muy bonito pero ya no existiría la evolución ya no habría más calidad porque obviamente al ver tanto hack ya no hay ganancia y para qué se van a esforzar tanto en hacer tantos gastos si todo mundo hackea las consolas o sea cuál es la ganancia y otro punto muy importante que siempre he dicho es que cuando hackeen una consola es mejor que sea de generaciones pasadas ahí el daño a la industria es mínimo o nulo y tampoco pasamos con esa congoja de que si nos van a banear y todo eso ojo por supuesto cada quien es libre de hacer con su consola lo que quiera yo nada más doy mi opinión vuelvo y repito el hack como tal no existe al público y lo que existe en privado es muy limitado aún así que les agradecería si dan una opinión por ejemplo a esta pregunta si hoy en día saliera un hack para playstation 5 pues la hackearían yo en mi caso si la tuviera no lo haría incluso no lo haría ni con mi playstation 4 bueno mis amigazos este es un pequeño vídeo de opinión o de reflexión así que de nuevo les agradecería de corazón si me pueden ayudar con un comentario con una opinión bueno como siempre digo sin ustedes no sería absolutamente nada mis amigazos del alma les agradezco a la gente que le da like a la gente que le da dislike a la gente que me acompaña en los directazos a los que comentan en la comunidad en las redes sociales por supuesto un agradecimiento impresionante a todos los que son miembros del canal y en realidad a todos en general así que bueno mis amigazos me despido con la frase mítica viva la liga y pura vida